Bueno, estamos en un video más por acá, descansando por acá un rato ya que está corriendo un rico aire mientras nosotros estamos acá descansando previo al almuerzo, ¿va David? Sí, claro que sí, con este rico aire que está pasando aquí ya, como dijo Michael, el juego se estaba quemando yo no estaba quemando la cara de hecho, por Michael se te camasca, ¿va David? Ay, yo sí me quiero ¡Viene Ingrid y nos trae a regalar chicos! ¡Wua! ¡Gracias! ¡Mmm! No, la verdad que... Muchas gracias Esta fruta es muy rica, ¿va Mike? De veras está rica Ya no te estoy esperando el almuerzo, está hoy ya no he adelantado Fíjense ustedes que yo estoy impresionado de ver a Ingrid, como ella colabora, como ella es bien generosa Están motivándonos a poder seguir ahí, sí, traerle con ganas a eso Lo que pasa es que yo pienso que ellos no se imaginaban que se les iba a hacer su casa y por eso están tan sorprendidos, tan contentos, porque... Ah, ahí viene la Mari también me dice que ahí andaba en la cocina viendo cómo está todo Y ahí viene, solo miren en las canillas cómo las carga toda negra ¡Ja, ja, ja, ja! Ando toda sucia ¡Ja, ja, ja! Hoy sí, hoy sí me vine a meter aquí a la polva, ¿sabes? No, yo escondo la mía ya ¡Ja, ja, ja, ja! Mira que me regalaron ¡Oh, mire! Fui a comprar unas bolsitas de agua pura para hacerte un poco de fresco y me regalaron esta Y mientras te veían te dije, Mari, venga, lleves esto Sí, mire, le regalaron mis platillos de comida ¡Ay, qué lindo! Le va a hacer muchas gracias Y ahorita que me acuerdo dijo el Dr. Pablo no voy a comer mariscos, ¿qué voy a hacer? ¡Buah! Decía, dura lucha que estoy pasando, pero mi amor ¡Pero decimos que te voy a traer uno, te voy a traer uno! Ah, una vez a la semana no hace daño Eso sí va a dar Bueno, estamos, como dijimos, acá vamos a almorzar Bien, entonces está bien Ya pienso que ya nos ganamos el almuerzo Estoy ocupadísimo aquí con eso Todas que no nos cae un mango y decimos, no, todavía no han madurado Aquí está este palito Estoy en mi casa cada ratito Que está haciendo una rica sombra Y aquí estamos en la hamaca Yo estoy aquí sentado en esta hamaca también Yo cuando estoy allá y ¡pum! Suena el mango en la hamaca Yo me hago así porque le cae encima El miedo El miedo lo obliga Un día sí estaba yo en la casa Cuando yo me gustó el celular abajo Y tenemos allá a Don Betón también Don Betón Queremos decirles que Don Betón ya está contento Porque está a punto de... Oh, yo creo que ya cicatrizó la llaga, Don Betón Cuéntenos ahí, Don Betón Gracias a Dios, me siento muy contento ¿Cómo le ha ido? Ya mi llaguita de mecanía ya me... Está mejor ya Gracias a Dios, papá Muy alegre Bueno, hay muchas personas que están con aquella inquietud ¿Cómo le iría a Don Betón? ¿Será que se le curó el pie? Hoy es el momento O no, decían, pues aquí lo tenemos Miren, la otra vez Andaba con un caite y un zapato Y muchos se reían Decían, ¿cómo es eso que Don Betón anda con un zapato en una canilla Y un caite en la otra? Pero era por eso Porque no podía ponerse zapato Porque le lastimaba la llaga Pero hoy, miren Ya carga zapato Eso significa que la llaga Está casi cicatrizando Según me decía él, ¿verdad? Ahorita ya lo salió Ahorita ya puede correr Ya sin pierda Sí, claro Ya puede jugar pelota Es igual que el otro Hay un chiste de aquel El que andaba así de puto Y el que no podía ver Esa hacía la historia, ¿no? Ahorita no Pero la idea es esa La idea es esa Uno andaba ciego y el otro cuto Ajá Ajá, ¿y luego? El cuto le... No, que el ciego vio al cuto Pero más que va a dar No, es que había... No, es que había... No, es que había uno... Uno que... Eso sabía que ahorita ya casi lo entendí, David Yo también lo entendí, era mi rey No, eso lo inventé yo, pero en la... Ah, entonces, pero algo así me imagino que es cero, ¿eh? Ah, con tapas siervo Ah, y este... Había, o sea, un predicador y también que sanaba enfermos Pero al cuto querían que le repararan una vez que se sanaron Que volvieran a hacer sus piedras Ajá Y él, que grite que ya están sanos Y él se tira Y yo, que el cuto llegó todavía No tenía fe, creo O sea, que él se tiró y se cayó Ah... Y el ciego El ciego tampoco pudo ver O sea, que eran hombres de poca feo Oh, ya veo, digo No, ya veo que no veo nada Y el otro día contento De que iba a sanarse también Que a la misma duda No, es que tener fe es algo Es algo que no todo lo tiene, ¿verdad? Sí, claro Tiene que declararlo Ajá Pero imagínense Si un poquititito tuviéramos grandes cosas Hiciéramos, ¿verdad? Un poquito de duda Que nosotros nos damos honestamente Pero el ciego volvía al cuto Que pateó a alguien Bueno, acá está la mesa Ya con su mantelito Ya El trozo con el trozo Dale papá El trozo con el trozo Quiero decirles de que mi papá Se lleva muy bien con el papá de Mari Como le llaman a esos consuegros Con suegro, ¿verdad, Mari? Con suegro Se llevan muy bien Y prueba de eso es que Le decíamos nosotros Fíjate un betón Que vamos a ir a trazar la casa Le contamos Me llevan Vamos, le dije Vamos a ir a trabajar Con mucho gusto Y aquí está Entonces Acá Me voy a levantar un rato de la hamaca Te lo voy a regalar un rato Porque No te vayas a comer mi chico Prefiero estar parado Porque hay que Hay que Hacer ejercicio También para delgazar No, para adelgazar Para estar en forma Para adelgazar ¿Cómo está la cosa, verdad? Hay que hacer ejercicio Para estar en forma Para adelgazar Yo ¿Cuánto pesas vos, David? 110 Yo antes era más delgadito Que vos Yo pesaba 105, ¿verdad? Y en una ocasión En una ocasión Le digo a una maestra Que ella vendía Abón, ¿verdad? De esos catálogos De abón Y estaba viendo yo En el catálogo 150 Una faja Para reducir la panza El estómago Y ella llegó Y me dice Pablo, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo el catálogo Donde están los Esas cosas Para bajar Para quemar grasa Para bajar de peso ¿Y para qué quiere usted eso? ¿Quiere volarme? Como yo todo sequito Me sacó risa Me acordé Lo que dijo David Si me pongo una de esas Le tengo que dar dos vueltas Dijo Para que me quede apretado ¿Quiere bajar de peso? Mira, si Quiere tener cintura Quiere tener cintura Te trajeron un jumbo ¿Un jumbo? Que tiene hielo Oh, van a traer un jumbo Que sin hielo Pero al menos tengo Músculo Bueno Disfruten porque yo sí Tienes cintura alguna Tienes músculos Con esta levanto cincuenta Allá viene lo mío Ese es lo mío Miren ustedes Es mi fresco Es mi fresco Allá trae mi fresquito Doña Estela Lo mío Yo pensaba que era carne Elmer ¿Qué tal Elmer? Hoy no te hemos preguntado Nada de Elmer Es que él se llama Elmer David Y cada vez que Como a él David le dicen Y yo volteo Cuando se llaman Vamos a ver Vamos a ver aquí más de cerca A Ingrid Qué bonita Ingrid Bien, me gusta su forma de ser Ingrid Es muy amable Muy atenta Es muy acomedida Y muy dadivosa Entonces son Cualidades que la hacen ser una gran mujer Y La verdad Muchas gracias Para los que van a tomar Pepsi Pues ahí está Ahora los que vamos a tomar fresco Pues ahí está también Los que vamos a comer Yo voy a tomar el fresco Porque estás de dieta Está de dieta Oh No, lo que pasa es que A Marvin ya le prohibieron Porque Le dijo la novia Si en verdad me quieres Te prohíbo que tomes Pepsi Pero no hace caso No hace caso Un litro se toma a día No lo quemé Es cierto Marvin No Así le hace Me hace a mí Menea los ojos Bueno Bueno siéntense ahí para todos Entren entonces Porque Antes de que se Antes de que se enfríe La comidita Venga a lavarse pues Y luego regresan Porque la comida Está crujiente Así es Aquí estamos Siguiendo comida Ay Mari Hoy estamos aquí Hoy estamos aquí Y otros días en otro lado La verdad Que donde quiera Andas cocinando tú Mari Hoy estamos en casa De doña Estela Y nunca nos imaginamos ¿Cómo es eso verdad Va Ingrid Yo a veces no lo entiendo No no En mi mente Yo ni conocía Ni la conocía usted Ajá Y me doy cuenta De que hay callejones Y en los callejones Hay personas muy lindas Muy buenas Para demostrar Bueno patojos Ya tienen derecho a comer No Almuercen Porque solo terminamos De almorzar Y nos vamos Porque La hora se nos fue Pero lo más lindo Es de que Ya Ya avanzamos En el zanjeo Yo pienso Que en otro día más Lo terminamos Y empieza Es la primera Bueno La primera piedra La hicimos hoy Como muchos dicen Fueron a poner La primera piedra ¿Será hoy Mari O cuando pongamos El primer bloc Cuando pongamos El primer bloc Hoy Hoy se escarbo Hoy se escarbo Sacamos Bastantes piedras Sacamos La primera No pero es que No es que se refiera A piedra Piedra Es como Es como Es algo Como quien dice Cuando alguien Comienza algo Va Voy a poner La primera piedra Bueno Vamos a ver Aquí de cerca Que hicieron Un pollo ¿Cómo se llama Este pollo Mari? Es pollo Pollo frito Pero con salsita Que rico Se mira Y el rocito blanco Chicken con chowmen Y no se que mas Al menos dije chicken Miren Ahí estan Los consuegros Ahí esta mi papi Así es de que Ya saben Para los que pensaban Como había seguido Don Beto De su canilla De su pie Pues ya esta Puedo decirles Que ya esta sano Gracias a Dios Y ya saben Todo lo que nosotros Hacemos Les compartimos Acá a ustedes Y es una edición Estar nuevamente Acá En el inicio Hoy es por cierto El primer día De trabajo De la casa De doña Estela Y de Elmer David Hoy es el primer día Nene Estas contento Nene Estamos alegres Aquí Como que fuera Fiesta Aquí en tu casa Papito Así es de que Creo que vamos a dejar Otro video Por acá Buen provecho Para todos Allá donde quiera Que nos vean Saludos Para todos Ustedes Amigos Les invitamos A que se sigan Uniendo Estamos contentos Porque ya vamos Camino a los 19 mil Suscriptores Y por fe Pronto estaremos En 19 mil Y un día Anhelamos estar Estar abrazando La placa De YouTube De 100 mil De 100 mil Suscriptores Ahí va Como dijo uno Sigan en mis redes sociales Por supuesto Ya la puedo ver Muy pequeña Si acá es del Titanic Ya la podemos ver Sí, claro ¿Cuántos faltan? Como unos 80 mil Solo eso ¿Ocho 100? 80 mil Ocho 82 81 mil Pero Vamos a llegar Es la meta De todo youtubero Tener una placa De YouTube Así es De que amigos Dios les bendiga A todos Pues ya saben Si quieren seguir colaborando Porque vamos Como un promedio De mil dólares O no sé exactamente Como mil cien Llevamos Y la meta Es dos mil dólares Así es De que les invitamos A que nos llamen Al 32 24 41 23 A este Whatsapp De Mari Y ahí Será un gusto Poderles escuchar Dios les bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima